Muchos consideran a los Simpsons como una serie adelantada a su época, tanto así que muchas de sus aparentes locuras o chistes se convierten en realidad. Recientemente se pudo ver con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. A continuación conocerás la inquietante historia. ¡Vamos con el video! Como bien sabe todo seguidor de la serie de Fox en el episodio Bar al futuro, se puede ver como la familia Simpson vive en un Estados Unidos arruinado tras haber sido Donald Trump presidente de la primera potencia mundial. Y provoca que Lisa Simpson se convierta en la primera mujer presidente heterosexual del país y que tiene que rescatar a Estados Unidos de la bancarrota. El comentario en el segmento animado es fugaz, pero hoy en día adquiere mucho más relevancia que cuando el episodio Bar al futuro se transmitió por primera vez en el año 2000. No se sabe si Estados Unidos acabará en la bancarrota como en el episodio profético de los Simpson, pero lo que sí está claro es que las predicciones de la familia amarilla ya empiezan a asustar. Hace unos meses se pudo ver cómo acertaron en su predicción al premio Nobel de Economía o en la derrota de Brasil en el Mundial de Fútbol del 2014. La visión de su guionista en una entrevista con The Hollywood Reporter, el guionista Dan Greiner explicó que hicieron este episodio para una advertencia a América. Según Greiner, la decisión de investir a Trump en la ficción surgió para justificar una crisis sin precedentes. Cuando Lisa accede a la presidencia, Estados Unidos está en las cuerdas debido a la gestión de Donald Trump y necesitaban que Lisa se encontrara con una situación tan mala como fuera posible y por eso pusieron a Trump como un predecesor en el cargo, explicó el guionista. Además, el año pasado recrearon una escena que ocurrió en los 2000 de Donald Trump casi idéntica con la realidad y no solo adivinaron que ahora el presidente electo de Estados Unidos es Donald Trump, también que las ganaría e incluso calcaron el mapa del resultado electoral, o solo eso parece. Esta fue la increíble predicción en los Simpsons, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!